Quiero ver Quiero ver No mamá Te va a ser Más aquí Más allá Pero nunca te encontrarás Al escapar No hay fuerza alrededor No hay posiciones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle De la sensación Muy lejos del sol Te quema de amor ¿Quieres saber? Nena, nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy Dios Quieres saber Pero nunca te doy Pondas Cuando me pides De esas fotos Que van a mí Solo el viento Te hará sentir Nada más Nada más Sin poder Quieres olvidar tu mente Creen Ya Dice Que tu corazón Diría que sí Que tu corazón Que tu corazón Quieres ver Esas fotos que van a mí Sonriendo te hará sentir Nada más, nada más Si pudieras olvidar tu mente Frente a ti sé Que tu corazón diría que sí Oh, and I'm not alone Oh, and I'm not alone Aplausos